Hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal, este día yo les traigo una receta es un postre, es un flan que les voy a estar preparando y ahora mismo les muestro los ingredientes lo que voy a estar ocupando son 5 huevos, una lata de leche condensada de 14 onzas una lata de leche evaporada de 12 onzas, un queso crema de 8 onzas, 8 cucharadas de azúcar dos cucharadas de miel de abeja, una cucharada de vainilla y unas gotas de limón también lo voy a estar preparando en un molde de corazón, pero el molde que yo tengo es desmontable no se los recomiendo, tiene que ser un molde regular, a mi me tocó forrarlo con aluminio porque no le debe de entrar el agua, porque este lo vamos a hacer en baño maría lo primero que vamos a hacer es prenderle el fuego a nuestra estufa yo ya tengo aquí una ollita donde voy a deshacer el azúcar para el caramelo recuerde que son 8 cucharadas le vamos a bajar al fuego y lo vamos a hacer con fuego, con poquito fuego le vamos a agregar la miel y vamos a empezar, vamos a esperar que empiece a calentar para que se empiece a derretir ahorita lo podemos dejar así, pero al empezarse a derretir no tenemos que dejar de moverlo para que no se nos pegue como podrán ver, miren así es como se va a ir haciendo el caramelo el azúcar se empieza como a granular, eso es muy normal y así la vamos a seguir moviendo hasta que se haga líquida como podrán ver ya nuestro caramelo está cambiando de color ahí lo vamos a dejar así clarito o más oscuro pero demasiado oscuro no porque se amarga y en este yo no lo quiero muy oscuro ya va a estar dando punto ahorita lo que le voy a poner son un chorrito de limón eso es para que le de un rico sabor al caramelo así es como lo quiero yo el color le voy a apagar el fuego ya tengo listo aquí el molde y así caliente se lo vamos a agregar con mucho cuidado de preferencia que no hagan niños cuando estén haciendo esto porque nos llegamos a quemar con este caramelo es muy peligroso le vamos a mover el caramelo así alrededor y lo vamos a reservar así que se enfríe para poderle agregar nuestro flan yo aquí tengo ya mi agua en esta olla donde voy a sentar aquí el molde con el flan le voy a prender fuego y lo voy a tapar porque esta tiene que estar completamente caliente lo que yo voy a estar haciendo en este momento es empezar a licuar todo yo lo voy a preparar en la licuadora voy a poner los 5 huevos también lo puede hacer a mano o con una batidora eléctrica siempre y cuando quede bien batido le voy a agregar la lata de leche condensada voy a agregar la leche evaporada el queso crema si no le quiere poner las 8 onzas le puede poner 4 onzas, 6 onzas o definitivamente no se lo pone y aquí le voy a agregar la vainilla lo vamos a licuar nos aseguramos que esté bien licuado y ahora lo que vamos a hacer es pasarlo al molde que ya está aquí con el caramelo lo voy a pasar al molde el caramelo ya está frío y lo que vamos a hacer es que lo vamos a tapar con papel de aluminio porque no queremos que le entre agua lo vamos a dejar completamente bien sellado como podrán ver aquí mi agua ya está bien caliente lo que vamos a hacer es acomodar el molde en el agua es mejor si le apagamos en lo que lo ponemos le vamos a bajar al fuego le vamos a tantear a la que no se nos vaya a estar derramando el agua lo vamos a tapar un poquito más de la mitad tiene que quedar tengo como un dedo más arriba lo vamos a tapar y no lo vamos a destapar va a tardar más o menos como una hora hora 10 minutos en una hora lo vamos a chequear bien amigos han pasado exactamente una hora 5 minutos voy a destapar mi flan le voy a apagar el fuego para poderlo destapar y chequearlo voy a destapar para ver si ya está le vamos a introducir la punta de un cuchillo o un tenedor y si ya no sale manchado es porque ya está este ya no sale manchado quiere decir que ya está entonces lo que voy a hacer como ya le apague el fuego lo vamos a sacar del agua y lo voy a poner en una tabla esto aquí yo voy a esperar que se enfríe como por una hora después de esa hora que esté frío lo voy a tapar con papel aluminio y lo voy a llevar al refrigerador yo como no tengo prisa lo voy a dejar toda la noche pero lo el tiempo que ustedes le pueden dejar 3 horas para sacarlo del molde yo lo voy a hacer hasta otro día así es que yo lo voy a llevar al refrigerador por toda la noche aquí de nuevamente con ustedes aquí yo ya tengo mi base donde voy a sacar mi flan yo lo dejé toda la noche y todavía un rato del día le voy a empezar a mover el aluminio que le puse para taparlo recuerden que esto se lo puse yo porque mi molde es desmontable no usen uno de esos porque miren si yo no lo hubiera cubierto bien con aluminio si se le salió bastante miren con la ayuda de un cuchillo si lo ven pegado le hacen alrededor se me gretó un poco de en medio y yo le voy a hacer una pequeña decoración con cherries yo aquí he partido mis cherries por mitad las voy a empezar a poner bueno voy a tratar de taparle de donde se gretó porque si les digo se le entró un poquito de agua ahora lo que voy a hacer es tratar de cortar una pieza bien amigos miren así es como he cortado una pieza muy bien amigos miren así es como ha quedado yo ya corté aquí mi pedazo de flan que me voy a probar miren como esta super cremosito quiero que vean esto aquí miren esta muy delicioso no esta dulce de adentro solo el caramelo con un toque de miel de abeja muy delicioso espero que les haya gustado les deseo un feliz día de san valentín a todos gracias por ver mis videos y hasta pronto con un nuevo video